Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad veo esa luna en la ventana que me va a matar y me concentro en la pared buscando no pensar, no pensar en ti pero no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel Puedes matarme con tu voz, atribillarme el corazón, aliquilarme la razón Hoy sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú que haya hecho huele en mi interior, que me haga ser alguien mejor Hoy que no estás, hoy que tu luz me ha escapado, hoy que no sé de ti Hago promesas a los cielos para ver si puedo recuperar tu amor Puedo reanimar mis sentidos Apago la luz para buscarte entre mis pocas ganas de vivir Y si te encuentro, que ya no eres tú, que tu figura la inventé Que tu corazón no es el día antes Y es que no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel Puedes matarme con tu voz, atribillarme el corazón, aliquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú que haya hecho huele en mi interior, que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor, hoy necesito de tu amor Puedes matarme con tu voz, atribillarme el corazón, aliquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú que haya hecho huele en mi interior, que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor Hoy necesito de tu amor, hoy necesito de tu amor Hoy necesito de tu amor, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú Hoy necesito de tu amor, hoy necesito de tu amor Gracias.